Le damos la bienvenida a un duelo entre gigantes, entre colosos, un partido del cual se ha hablado ya un montón, que ha hecho esperar a ambas aficiones, pero que ya estamos a solo minutos de empezar a vivir. Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Buen tiempo en el Estadio Azteca y bueno el fútbol que vamos a ver en este histórico coloso de Santa Úrsula. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Quempes en los comentarios. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX, las Águilas de la América, que se enfrenta a los tuzos del Pachuca. Gracias Fernando, la verdad que es un placer otra vez estar acá, compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego a la América. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. ¡Quedó en la madera! Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Han levantado la bandera. ¡Uy! ¡Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! Le faltó muchísimo para hacer daño. Está reclamando compañía. Atentos que los jugadores siguen tapadón del arquero. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahora Kino. Henry Martin. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Enorme ese arquero, ¿qué es? ¡Se lo perdió le! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Corner al corazón del área. Ahí ve el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. ¡El peluche le tiraron! ¡Un peluche! ¡Esa pelota casi llega a mala recepción! ¡Vamos al lateral! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Filtró la buena pelota! Y termina todo en nada. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada. Pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. La verdad que cuesta creer. Es que vive en posición fuera de juego. Alate, mirá donde están parados los contrarios. Entra bien y la pelota sale disparada. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Ojo que se escapa. No sé si va a tener otra mano, Maruguel. Le pegó... ¡Gol! Primer gol y puede ser importantísimo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Se han parado muy bien para cortar ese balón. A mí me parece que pueden terminar con algo muy bien esta jugada. ¡Maravillosa extinción del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo? ¿O es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? ¡Esto puede terminar el gol! Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Atentos que hay chances de contraataque. Mario, me siento engañado. Después de una contra maravillosa, lo terminan así, horrible. Fíjate a los compañeros y fíjate al público. Yo creo que oportunidades se les van a seguir presentando, pero tienen que terminarlo bien. Y hasta acá llegaron con la posesión. Guzmán. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. ¡Espectacular! No hay más palabras que definan esta gran atajada. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Se corta hasta ir a mal la jugada. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno hace. Nos vamos a la segunda parte con las pilas bien puestas y la ventaja parcial por la América. La bocha que cambia de dueño. Atento, se puede venir un centro. Sánchez. ¡Ay, luta por el arquero impresionante! Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Clarísima oportunidad dentro del área. Ese balón que sigue con Bill. ¡Tiembla el arco! Maravillosa reacción. Guzmán. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. Se ha metido bien en el pase, recupera posesión. Posibilidad de la contra, ojo. Van a dejar al arquero mano a mano, dijo arnecido, hay que bajar. Acaban de desperdiciar y es de no creer un contragolpe fascinante. Guzmán. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí. Paso a paso, pase a pase. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. ¡Esa pelota se queda en las manos del arquero! El héroe del día. La verdad es que le ha quedado una cara que no te lo puedo ni contar, ¿eh? De la que se salvaron. Hay peligro en el pase, ojo. Excelente el quite. ¡Vamos! Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Y se metió por ahí! ¡Gran molea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Qué pelotita le han metido! Le está intentando por el costado. Ya no tiene la pelota. Podría contar con espacios de sobra para seguir. ¡Mira el centro que mete en el área! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Ahí lo tenía el empate! ¡Se le acaba de ir! Parece que el contrario se salvó y conseguirá la victoria. ¡Se han jugado ya 38 del segundo tiempo! ¡El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño! ¡Atento con el pase! ¡Y míralo cómo avanza con la pelota! ¡La quise con los caros definió bien! Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. ¡El disparo! ¡El gol que necesitaba el partido ahora apunta para más! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Linda pelea ahora por el balón! ¡No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión! ¡Esta puede ser la última para ganar el partido! ¡Le están sumando dos minutos de agregado! ¡Ahí va! ¡Abilicado por el primero! ¡Ha llegado muy fácil ese balón! ¡Y se termina el final del partido sin que se saquen ventanas! ¡A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol! ¡A "'El bruno' ven a la rued everyone begin to atrope argotón, ¡ifện adelante endó que todo lo encuentro es el spoiled por el mundo'' ¡Ahí va! ¡He wele ahí vamos a trabajar... ¡Do ven aquí vamos a trabajar con nosotros para nuestraiyi... ¡Ahí va! ¡OOO! ¡лав! ¡No! ¡Gracias!